Hoy en Antena Noticias, suspenden bailes callejeros, muere Horacio Sánchez Unzueta, el presidente envía paquete de reformas constitucionales, difíciles momentos para Chile. Además, Antena al Momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez, les saludo con mucho gusto. Hoy martes 6 de febrero, con mucha información, comenzamos. Al Momento. En la Ciudad de México, un accidente de un autobús de turismo en el Bajo Puente de Viaducto e Insurgentes dejó al menos 16 heridos. El choque, que dejó múltiples personas lesionadas, ocurrió cuando el conductor no notó que la altura no sería suficiente para cruzar. El camión golpeó con el techo el puente. Tras el impacto, el techo de la unidad se desprendió y dañó la fila de asientos de arriba. Varias unidades de emergencia acudieron a la colonia del Valle para auxiliar a los heridos. A su llegada notaron que el conductor de la unidad se había fugado, dejando abandonados a los 30 pasajeros. Ríos de cemento han llegado al acuífero que corre por cavernas como Garra de Jaguar hasta solidificarse. Esto con motivo de los rellenos, hincado de pilotes y obras que se apresuran en el tramo 5 sur del Tren Maya. El naturalista Raúl Padilla exhibió que desde el interior de la cueva se observa el derrame de cemento que fluye desde el techo de la caverna, que es el suelo por donde pasará el tren, y se seca dentro de la misma. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Braulio, quien era gerente de una tienda deportiva y en donde golpeó a una mujer en una plaza comercial en Naucalpan, hecho del que le comentamos aquí hace unos días. La detención del agresor se realizó en colaboración con autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Capitalina, a través de la Comisión Nacional Antihomicidio, la CONAJO, esto en la Alcaldía Azcapotzalco. Un hombre de 77 años fue ejecutado al interior del Emporio Cantina Bar, ubicado en San Simón Ticumac, esquina calzada de Tlalpan, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Esto mire luego de sostener una discusión con un sujeto que sacó un arma y le quitó la vida. La víctima había tenido un percance con un grupo de personas que estaban sentadas a su lado. El asesinato quedó documentado por una de las cámaras de videovigilancia del establecimiento, cuyo material lo dio a conocer el reportero Carlos Jiménez. Un grupo de personas bloquearon esta mañana la avenida Acceso Norte, metros antes del cruce con la avenida 20 de Noviembre y Avenida de La Paz, aquí en la capital potosina. Y es que se quejan del desabasto de agua que afecta a diversas colonias. Además, reclaman también que la empresa Kansas City pretende construir una segunda vía férrea y están en desacuerdo. Según con los inconformes, entre las zonas afectadas por la escasez del servicio de agua potable son la colonia Tercera Chica, Tercera Grande, Avenida López Mateos, Pedrosa y Aledañas. Una llamada a los números de emergencia alertó de una riña y posterior balacera al exterior del antro Mal del Puerco, en donde tres personas resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego. Aproximadamente a las 3 de la mañana se registraron los hechos en el antro que se ubica en la colonia Ricardo Benaya, segunda sección. De acuerdo con la versión de algunos testigos, una riña se generó al interior del antro. Elementos de seguridad lograron sacar al causante de la riña, sin embargo, mire, el sujeto regresó armado y valió el exterior del antro con un arma larga para posteriormente huir del lugar. Durante este fin de semana largo, a través de la Dirección de Tecnologías e Inteligencia Social, se detectó la convocatoria por medio de redes sociales de diferentes bailes, que se realizarían en varias colonias aquí de la capital potosina. Por lo que se desplegó un operativo de contención. Siete eventos no contaban con autorización y presentaban riesgo de alteraciones al orden y la paz pública. Con el operativo se logró suspender la congregación de personas y la instalación de equipos de sonido y estructuras en Los Pirules, Los Limones, María Cecilia, La Satélite, Simón Díaz, Graciano Sánchez, segunda sección, y también el fraccionamiento Albino García. La tarde de ayer, 5 de febrero, se reportó la muerte del ex gobernador potosino Horacio Sánchez Unzueta a los 74 años de edad, esto tras padecer desde hace tiempo problemas de salud. Sánchez Unzueta es considerado uno de los grandes pilares del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, desde 1972. Su trayectoria lo llevó a ganarse la popularidad y el respeto por la clase política aún después de ser mandatario del Estado. Políticos y funcionarios han expresado sus condolencias por el fallecimiento del ex gobernador. Horacio Sánchez Unzueta, mire, fue gobernador de San Luis Potosí durante el periodo 1993 a 1997. Y actualmente participaba en el equipo de la precandidata a la presidencia de la República, Xochitl Galvez Ruiz. Descanse en paz. Justamente en el marco del aniversario de la Constitución, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó diversas iniciativas para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que han causado controversia. Y es que, mire, se trata de un paquete de 20 iniciativas de reforma con las que el mandatario anunció que quiere echar atrás cambios aprobados durante los gobiernos neoliberales, retomar el humanismo y proteger lo logrado. En el recinto parlamentario ubicado al interior del Palacio Nacional y acompañado por miembros de su gabinete, López Obrador delineó uno a uno de los cambios constitucionales que quiere concretar antes de que concluya su sexenio el 1 de octubre próximo. Entre las propuestas más polémicas destacan la desaparición de órganos autónomos, la elección de ministros y jueces mediante votación popular, la eliminación de diputados plurinominales, políticas de jubilación y hasta la prohibición de la comercialización de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Estas propuestas ya han desatado un intenso debate en la sociedad mexicana con críticos que argumentan que tales cambios podrían socavar el equilibrio de poderes y la independencia del sistema judicial. Por otro lado, simpatizantes del presidente defienden las iniciativas como parte de un esfuerzo por democratizar y transparentar el funcionamiento del gobierno. Ante la creciente polémica, se espera un amplio debate, por supuesto, en el Congreso mexicano para analizar y deliberar sobre las posibles reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador. Estaremos muy atentos. Como una de las tragedias más grandes que Chile ha vivido en las últimas décadas con más de 110 personas muertas y alrededor de 15.000 viviendas afectadas, el incendio que azotó la región de Valparaíso tiene al país sudamericano consternado. En dos de las ciudades más golpeadas, Villa del Mar y Quilpue, ubicadas a unos 120 kilómetros de la capital Santiago, villas quedaron hechas cenizas. Las imágenes son desoladoras. Cientos de personas perdieron sus casas y ahora, bueno, intentan recuperar entre los escombros algunas de sus pertenencias. Las autoridades han asegurado que existen antecedentes fundados de que algunos de los focos fueron prendidos de forma intencional. Ya el propio presidente Gabriel Boric ha llamado a recopilar toda la información sobre el origen de los incendios. Por su parte, la tarde de este martes 6 de febrero llegó a Santiago de Chile el primer cargamento de ayuda humanitaria en especie enviado por México para las personas damnificadas por los incendios forestales en la región de Valparaíso y Villa del Mar. La embajadora de México en Chile, Laura Moreno, reafirmó que esta ayuda se materializó gracias a la estrecha comunicación entre los dos gobiernos. Y mire, no solo eso ocurrió en Chile. El país se encuentra de luto nacional. Y es que el expresidente de ese país, Sebastián Piñera, murió esta tarde luego de que se registrara un accidente de un helicóptero en la zona del lago Ranco, según informaron la Armada y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres chilenos. El helicóptero accidentado pertenecía al expresidente y de acuerdo con las primeras informaciones de medios chilenos, los otros tres ocupantes salvaron la vida. El exmandatario, bueno, el exmandatario chileno no logró sobrevivir. Piñera logró dos veces ser presidente de Chile. Por su parte, a través de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, externó ya sus condolencias a la familia de Piñera y a todo Chile. Un trágico accidente. Seguiremos pendientes de los funerales de Sebastián Piñera en Chile. Siga minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo, a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco, como siempre, su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente martes. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!